LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Cuando un gobierno llega al poder en medio de una campaña política tan difícil, tan atípica, debido a que fue una campaña en contra de un régimen cuasi totalitario con rasgos dictatoriales, como fueron los ocho fatídicos, oscuros e inolvidables años en que República Dominicana fue hundida por el déspota Danilo Medina Sánchez. Danilo Medina no solamente se llevó la moral de República Dominicana, tal como lo hizo en su momento Leónel Fernández, tal como lo hizo en su momento Hipólito Mejía, que por cierto sigue haciendo daño actualmente. Hipólito Mejía y su grupo un daño constante, siendo una feroz oposición, pero sobre todo una oposición soterrada en medio de la cual no muchos dan la cara haciendo daño al gobierno de Luis Abinader, comprometiendo día tras día al gobierno de Luis Abinader, alejando cada vez más a la población, al PRM, de las simpatías del pueblo, porque lamentablemente traen las mismas problemáticas, traen los mismos vicios que sepultaron al Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que fue justamente lo que conllevó a la fundación, al éxodo de los PRDistas para llegar al partido que era del padre del señor presidente, actualmente el señor Luis Abinader, el padre don Rafael, José Rafael Abinader, que en paz descanse. Esa migración y la rebautización de dicho partido, ahora con el nombre de PRM, es lo que ha conllevado a que tantas personas problemáticas, tantas personas, en cierto modo, cuyos momentos políticos pasaron que no se han adaptado a los nuevos tiempos, por su naturaleza retrógrada, por su naturaleza problemática, por su naturaleza corrupta, es indudable tener que admitir nosotros, incluso yo como dirigente que soy del Partido Revolucionario Moderno, como una persona del PRM, lo cual he admitido en más de una ocasión, seguiré admitiendo, y si en algún momento hay condiciones que me obliguen o me conlleven a una salida de dicho partido, también lo comunicaré. Pero no tengo motivos para salir, porque considero que ha sido el partido que históricamente se encargó de salir de la mafia del PLD, históricamente a República Dominicana, sea cual sea el problema que tenga el PRM, sea cual sea la impunidad que está permitiendo el gobierno del PRM, sea cual sea el maridaje que mantiene el PRM con Danilo Medina, que todavía no está preso y todavía no están presos los que se robaron medio país, o más de medio país, y que siguen siendo protegidos por el actual gobierno de Luis Abinadera. Todo ello lo conocemos, y es un mea culpa que también tengo que admitir ante todos ustedes, que tienen años viéndome y escuchándome como una persona, que trato siempre, al lado de la bendición de Dios, de ser coherente y estar apegado a la verdad. Pero no me arrepiento de estar dentro de los cofundadores desde el primer momento del PRM, porque entendí que teníamos que ir por un camino distinto, teníamos que tomar unas sendas distintas para llegar a una especie de retorno a la democracia. Hay muchos, pero muchísimos casos pendientes, pero definitivamente no estamos peor, y tenemos las esperanzas de que la justicia dominicana, tarde o temprano, antes de 2024, ha de llevar a la cárcel a Danilo Medina, y a todos aquellos que se robaron medio país, y se prestaron para ello, incluso a muchos del sector privado que hicieron causa común, con toda la corrupción que significó el PRD, con toda la corrupción que significó el PLD, y con la que está actualmente significando dentro del propio gobierno del PRM. De lo contrario, yo no sería objetivo, y no estaría siempre de la mano de la verdad. Pero señoras y señores, ya le sirvió un año y pico a el actual presidente, don Luis Sabinader, para saber quién es quién, para saber quién suma a su gobierno con una actitud positiva, propositiva, traer soluciones, no traer más enemigos, no traer más retrancas a su gobierno. Como dije al inicio de esta opinión de hoy, fueron unas elecciones atípicas, fue una campaña atípica, en medio de las cuales tuvieron prácticamente que asociarse en alianzas políticas, con aquel y con aquel y con el que viniera para poder ganar. Pero el gobierno no puede seguir aceptando a tantas personas haciendo daño. Las retrancas que vienen del PRD, aquellos ancianos en contra de quienes no tengo nada por ser ancianos, pero sí, lamentablemente, aquel que cree todavía que estamos en el PRD, aquellos que todavía creen que las prácticas de zancadillas, de hacer daño desde dentro del partido, hacerle daño al gobierno, no pueden caber en su gobierno, señor presidente Luis Sabinader. Mire este nuevo tollo que ha hecho la subdirección de prensa con asiento en Santiago. Oígase bien, el señor presidente ha tenido problemas con la prensa de Santiago, porque siempre estos retrancados mentales que usted tiene representando, oígase bien, nada menos que la prensa y las comunicaciones del gobierno, solamente ven a los del Partido de la Liberación Dominicana. Y escasos PRMistas que han hecho, posiblemente en algunos casos, causa común con lo peor que está enquistado en el gobierno. Es que usted no tiene quien le cuente, señor presidente Luis Sabinader, atención, el nuevo director de las comunicaciones del gobierno, el señor Homero, Homero Figueroa, es que ustedes no tienen quienes les informe de los tollos, de los problemas, de las retrancas y las zancadillas, incluso internas, que sigue cosechando, granjeando nuevos enemigos al gobierno en Santiago, en algo tan delicado como es el sector comunicaciones. Ahí vino el señor presidente a una cena, aquí, entre otras actividades, en una importantísima agenda de trabajo gubernamental oficial que agotó esta semana. Una cena con la comunicación, con los propietarios de medios y comunicadores y periodistas de Santiago. El 80%, el 90% de los invitados, aquellos que pertenecen a los intereses de Danilo Medina. Oígase bien, esos son los que los representan como gobierno aquí, señor presidente. Es que usted no se da cuenta, es que usted no tiene quien le informe, es que usted no manda a averiguar quiénes son los enemigos de su gobierno. Y tenemos que decirlo de una manera muy responsable. Es hora de que usted comience a dejar todo ese lastre. Es hora de que prensa gubernamental de Santiago, una ciudad tan importante para las elecciones, es tan importante para el fisco que aporta tanto trabajo, que aporta tanta producción, que aporta tantos impuestos para el desarrollo, el dinamismo económico de la nación, no puede ser más y más tratada con la punta del pie, y usted no puede seguir teniendo a personas que son unos enemigos de su gobierno y causando nuevos enemigos, y que solamente ven aparentemente que hacer causa común con los comunicadores que tienen compromisos políticos con el PLD y Danilo Medina no pueden ser los que tengan en sus manos las comunicaciones como ha estado aconteciendo desde el primer día de su gobierno con las comunicaciones en Santiago. Eso es inaceptable, señor presidente. O es que usted quiere seguir teniendo nuevos enemigos y cosechando los mismos enemigos de antes desde dentro de su propio partido, desde dentro de su propio gobierno. Si es así, entonces, siga adelante con los retrasados que usted tiene, lamentablemente, representando algo tan importante y tan delicado como los asuntos de comunicación y prensa. Santiago no aguanta más. Si usted no lo ha querido entender, señor presidente, óigalo bien, no aguanta más porque definitivamente parece que los compromisos de prensa que usted ha dejado en Santiago son con el PLD. ¿Y acaso no hay aquí brillantes periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, del Colegio Dominicano de Periodistas, otros importantísimos gremios? Eso es un boche, eso es una burla que una persona que no ostenta la profesión de periodista y no ostenta la profesión de comunicador sea quien tenga en sus manos las comunicaciones. Y el periodismo gubernamental en esta ciudad tan importante. Eso es una burla a los periodistas del PRM, señor presidente, y usted no puede, lamentablemente, seguir jugándose con Santiago. Del mismo modo que tampoco puede seguir jugándose desde el punto de vista político el PRM manteniendo a una retranca a un cambio en reversa como lo es, lamentablemente, el senador de la provincia de Santiago. Eduardo Estrella es una verdadera retranca para el Partido Revolucionario Moderno, para el avance del PRM, para el avance de Santiago como provincia, porque nosotros hasta pensamos que se ha mudado a Santo Domingo, la capital. ¿Qué proyecto ha presentado ante el Congreso Nacional, ante el Senado de la República, el senador de Santiago? ¿En qué ha defendido Eduardo Estrella a Santiago? ¿Por qué no ha sacado la cara en las placetas donde intentan dañar el medio ambiente con una represa y una generadora hidroeléctrica? ¿Por qué no ha sacado la cara con la depredación y todo el daño que se está haciendo en el pico Diego de Ocampo y en toda la cordillera septentrional? En el río Yaque, en la economía, en las leyes, Eduardo Estrella no aboga por Santiago, utilizó a Santiago para el puesto y se ha mudado a la capital como presidente del Senado y está siempre trabajando por su tienda, aparte por su partido y no por el PRM y todo ello se está cosechando. Eduardo Estrella le da la espalda a Santiago, a su provincia. Eduardo Estrella le da la espalda a quienes lo llevaron al poder. Eduardo Estrella no aboga por nuestra ciudad, por nuestra provincia y mucho menos por el PRM. Eduardo Estrella es un fiasco como senador. Cero explicaciones y ese viaje a México en avión privado pago por empresarios y no ha dicho nada y no ha dado razones. Usted representa nada menos que parte importante del poder legislativo. Esos secretos le hacen daño al gobierno. Esos secretos le hacen daño al oficialismo. Esos secretos posiblemente turbios y posiblemente no. Lamentablemente no aportan en nada como no aporta hasta ahora Eduardo Estrella como senador. Lamentablemente. Señor presidente, este año tiene que haberle servido a usted para saber quiénes son los que realmente están haciendo daño a su gobierno y comenzar a sacudirse de los mismos. Amables televidentes, a ustedes como de costumbre les invito a buscar nuestros tres canales en YouTube que son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV RD. No dejes de suscribirse a los mismos, por favor, y marcar las campanitas para de ese modo poder recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. También a todos ustedes les invito a buscar nuestra página web en la dirección www.lunatv.do A través de la misma se emite toda nuestra programación de 24 horas en HD. Como siempre desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.